¡Suscríbete al canal! 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 Que le está pasando un azulito Que lo utilice a su favor El público gritando Darius también por este otro lado La albatrosporra apoyando a Streamfly Oye hay mucho halago, mucho halago Por parte de los aficionados Entre Darius y Streamfly es un mano a mano interesante Que estamos viendo en esta misma noche Arena Guajara, Drone Brother lo hace posible Gracias a la empresa de Drone Brother Cuando será la próxima función De Drone Brother Esperemos la situación de esta empresa Que próximamente de otra función Más adelante Y vemos como Darius está tratando De saltar por encima de todo En ese esquinero Está listo para buscar con ese mortal Ese mortal hacia adelante Rapidísimo, uno, dos Y nada, solamente dos Solamente dos mejor Daniels Solamente fueron dos segundos Vemos ahora si como el nuevo Streamfly dice que no Dice que no se va a terminar esta lucha Vemos el escándalo de los aplausos Recordándome a Willy Banderas y Real Bala Un gran luchador Pero vemos la patada que le acaba de fulminar La patada que le está dando Sin embargo le responde como un muchacho maleducado Ahora si directamente por parte de Darius Tomando la ventaja sobre esta noche Va hacia el esquineros Se está preparando Ve la manera de rotar Y así ya con esa patada en todo el rostro Oye que bonita patada que le acaba de sonar la quijada Mientras tanto vemos como los gritos de Darius Los gritos de Streamfly Vemos ahora si como pues la arena totalmente llena La arena Guajara Por parte de la empresa Tron Brother Y vemos ahora si como la estrangulación que se está viendo Vemos Darius hacia Streamfly Ve nomás como lo está estrangulando Menjos Daniels Y así Darius bastante confiado Vemos en esta noche como el visitante Como es Darius De Tulancingo Aquí a la arena GDL Oye que manera atraparlo Llevarlo así Sosteniéndolo y ver directamente como Ya el mismo Darius Está respondiendo a las acciones de Streamfly Estamos viendo que esta noche A pesar de que se encuentra en su casa Se encuentra opacado ante las manos Del mismo Darius Y mientras tanto Darius va a hacer sonar el pecho Del mismo Streamfly El hombre no se harta El hombre está enloquecido Una y otra vez Seguidito los raquetazos Que están pegando una y otra vez Vemos inmediatamente como Se está tratando de llevar Ahora si El impulso hacia afuera Ahora si el muchacho Va a recibir Que patada directamente en la cara Recibió de Streamfly Esa patada rapidísimo Patada giratoria Me va a ajustar Daniels Y así rápidamente El mismo Streamfly Está intentando de tomar la ventaja Y le responde con tremendo impacto Uno, dos Solamente dos Solamente dos Solamente fueron dos segundos La desesperación Que se acaba de ver Un momento necesario El mismo Streamfly En esta lucha Mientras tanto El mismo Darius Que pues tiene mucha agilidad Ambos conocen Lo desconocido Lo desconocido es Del estilo Strongstein Que muchos luchadores Lo conocen En Real Bala Mientras tanto Vamos a ver como El de Tulancingo Estaba siendo brillado El resultante de la escuela Mientras tanto Amenaza con ese El lazo que lo acaba de llevar El lazo que la acaba de impactar duramente Inicia el control Número uno Dos Y solamente dos Solamente dos Mejos Daniels Solamente fueron dos segundos Lo trata de levantar El mismo Streamfly Y lo saca una vez más A debajo del cuelatro Regresamos con la persecución Regresamos ahora Así con Albatroporra O Albatroporra La Albatriza Yo diría Así es Así es Estamos viendo directamente Como la Albatriza Está apoyando Hacia Streamfly Esta noche Oye oye Cuidado Porque también Por este otro lado Estamos viendo A la La porra De Black Kid Apoyando a Streamfly El público Sobre esta noche Está apoyando muchísimo A Streamfly El que es de casa Pero que requetazo Vemos inmediatamente Como Streamfly Lo está tratando de llevar Por allá Y vemos como Lo va a tratar de cargar Le va a hacer la ley del poste Parece que no fue Lo estrelló en el filo Y fue delantero El mismo Streamfly Ahora si va a tratar De buscar Estas Las cercadillas En el filo Oye pero que impacto Le acaba de dar duramente Streamfly Ay Ante la humanidad Del mismo Darius Como le acaba de impactar Duramente ahí en la espalda Como le acaba de pegar Duramente Y el público Está pidiendo lucha Extrema Está pidiendo lucha Extrema Y vemos como La continuidad de esta lucha El mismo Streamfly Está tratando de desarrollarla En el regreso Del coelátero Hacia el mismo Darius Vemos como El regreso De uno Streamfly Que tiene algo más preparado Sobre esta lucha Los aficionados Gritando al Streamfly Gritando a Darius Muy dividido Muy dividido El público Esta noche El Arena Guajara El Arena Guajara Drone Brother Hace posible esta lucha Y veamos como El conteo Uno Pero el conteo Es muy inhabilitado Israel Vala Lo que lo acaba de votar Solamente dos Solamente dos Mejos Daniels Y así vemos directamente Como lo está tomando Para poder llevarlo Con esa palanca lagunera Le está preguntando Si se rinde O no se rinde Al parecer Esta contienda Está a favor De Streamfly Y así le está diciendo Que no se rinde No se rinde Buscando las cuerdas Buscando la manera De poder Quitárselo de encima Darius Darius solamente No rota Solamente se está estirando Para poder alcanzar Las cuerdas Se jalonea Buscando la oportunidad Y así estamos yendo Hay cuerdas señores Hay cuerdas señores Streamfly Ya suéltalo por favor Con la bota La bota Pero trata de llevar Con esa patada Directamente en la cabeza El mismo Darius Al mismo Streamfly Pues en esta lucha Así es Mejos Daniel Y oye Que barbaridad Sobre esta noche Estamos viendo Como esta lucha Se encuentra A la par Se encuentra Al tu por tu Sobre esta noche Ya vemos Directamente Como Streamfly Es el primero Que está tomando El valor De poder Continuar con esta contienda Lo está poniendo De pie una vez más Y así vemos Directamente Como ya Lo está resorprendiendo Con esos golpes El impacto Que le está dando Uno tras otro Está dando El toma Y daca Y ahí Los cabezazos Que le está impactando Y mientras tanto Los cabezazos Vemos los manotazos Una y otra vez Que se está andando Con todo Vemos los castigos Golpe tras golpe Puño cerrado Puño cerrado Está arremetiendo Streamfly Ahora Sirma Streamfly Resortando La escuera Mientras tanto Lo retiene Con Filomena El medio Darius Se impulsa Y rail bala Y lo cuero Lleva Con esta tremenda Hot Sleep Cuidado Cuidado Porque le acaba De impactar Duramente Al juego De cuerda Se inicia Una vez más Ahí lo está Intentando Llevar Con Canoe Destroyer Y ver Rápidamente Como le está dando Reguilete Y sepultándolo Ahí en la lona Y ahora si Vemos Como trata De amenazar Con derechazo El medio Darius Toma inmediatamente Ahí Arre Arre cabillito Y lo lleva Hacia el impulso Hacia atrás Y rail bala Mientras tanto El medio Darius Amenaza Con esas pinzas Pero el medio Streamfly Arremete Con bombazo El bombazo Que le acaba De impactar Duramente En esta lucha Que se encuentra A la par En este mano a mano Drone Brothers Que lo está haciendo Posible Esta noche Uno Dos Y solamente Dos Así eran las indicaciones Por parte del mismo Rufián de Oro Llegaba a tres Los hombres Tendidos en la lona Iba a ser Un total empate Sin embargo No sucedió No pasó Esta contienda No se puede acabar Así como si Tenemos que saber Quien es el ganador De esta noche Sudando el sudor de gota Patada tras patada Entre ambos Se encuentran ahora si Totalmente tendidos En ese ring La contienda Se ha llevado muy pareja La contienda Se ha tratado de llevar En una lucha Muy acabada En esta lucha Pero vamos a ver Que va a pasar Como Darius Y Xtreme Fly Tratan dar lo mejor Entre sí Están buscando la manera De poder dar Lo mejor En esta noche Y el público Está pidiendo Lucha extrema Lo está pidiendo Desde un inicio Y estos luchadores Al parecer Al parecer Esta noche No darán Alguna lucha extrema Pero ve como La está castigando Duramente Mentiéndole presión Hacia la pierna derecha Y tomando las cuerdas Una vez más Darius Y vemos como Ahora sí Los gestos de Darius En la misma ratonera La misma cámara Que se encuentra ahí Con nuestro compañero George George Daniel Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Con esa lucha Ahora sí Se están tratando De levantar Vemos como Al mismo Xtreme Fly Y el mismo Y el mismo Darius Están tratando De levantarse de pie Los gritos En esta noche De la arena Guajara Vamos a ver Que va a suceder Quien va a contraatacar Quien va a ser La primera defensa En esta lucha Mientras tanto Golpea duramente Ahí Toma y daca Toma y daca Darius En contra de Xtreme Fly Y así lo está llevando Con esos golpes Uno tras otro Lo deja Bastante cansado Y en el esquinero Darius Tiene la oportunidad Para poder cambiar El rumbo De esta contienda Pero cuidado Porque se desliza Como mantequilla Darius lo está acompañando Abajo al cuadrilátero Los dos hombres Se ven cara a cara Ve como lo acaba De impactar duramente En el poste Se está posicionando Xtreme Fly Está tomando la ventaja De lado a lado Gale como bola de cañón Entre segunda y tercera Impactando duramente Cuidado con los De la primera fila No No lo voy a venir Israel Bala Impresionante Lo que acaba de hacer Xtreme Fly Este hombre No salió entre las cuerdas Este salió Entre el mismo poste El hombre Dominó la gravedad Entre el poste Y la cuerda Israel Bala Oye cuidado Porque estamos viendo Como quedó Un poco lastimado El mismo Xtreme Fly Después del impacto Que acaba de suceder El tremendo vuelo Que acabamos de ver Como tú lo comentas Saliendo Muy cerca del poste El número va en 11 Que diga en 14 Ya En esta contienda Que podría llegar Hacia un empate Se tienen que subir Al cuadrilátero Pero ve nomás Como lo resiste Le da este raquetazo Mientras tanto El mismo Darius Inmediatamente Está tratando de buscar algo más Está buscando Va a volar Va a volar Con ese mortal Hacia atrás El hombre Cae como un gato En cuadrilátero En el piso Y así lo estamos yendo A la respuesta concreta Mejos Daniels Y el conteo Una vez más Y la porra Hacia Darius El medio Darius Parece que las nenorras Están apoyándolo En esta noche El hombre Darius El campeón Vanguardia 4x4 Está tratando De enfrentarse Al mismo Xtreme Fly Vemos ahora si Tocando la pelona Mientras tanto Vamos a ver Que va a suceder Con esta lucha Que están regresando En el cuadrilátero Porque la lucha Tiene que regresar Arriba del cuadrilátero Claro, claro Que sí Mejor Anels Y vamos directamente Como Darius Toma la ventaja Ahora sí Darius Sobre esta noche Se está posicionando Al parecer Quiere culminar Con Xtreme Fly Darius tiene sed De victoria El público Lo está emocionando Y con eso Pero que tremenda Que tremenda astucia Por parte del mismo Xtreme Fly Con esas patadas Y que tremendo golpe Le acaba de impactar Inicia el contra 1, 2 Y solamente 2 Yo pensaba que en un momento El hombre Darius Ya no se puede levantar Y real bala 1, 2 Y solamente Fueron 2 segundos Solo 2 La desesperación De Xtreme Fly Siempre la desesperación Va a provocar Cosas en contra de ti Es tu propio enemigo Y real bala La desesperación Siempre es Siempre es Tu peor enemigo Y yo siento Que eso le puede provocar La desesperación Al mismo Xtreme Fly Perder la lucha A quien sea Compañero Pero oye Que es lo que está pasando aquí Que está pasando Sobre esta noche Xtreme Fly Que buena respuesta Acabamos de ver Hace unos instantes Para poder cambiar El rumbo De la contienda Así lo está tomando Se resiste Para poder llevarlo Con alas de ángel Pero que Tremendo impacto Segundo impacto Tercero Con esa patada De cabrito Y ve como El público Ahora si está Bocionando Darius Y mientras tanto Darius Está sintiéndose La victoria Vemos que No soy Mía Marín De los deseos Ni de los horóscopos Pero yo siento Que van a Xtreme Fly En cualquier momento Se va a equivocar Darius Darius Se va a Tiene que equivocar Oh que super Colazo Que le acaba de dar Uno Dos Y tres El conteo Llegó hasta tres Me dejo Daniels Ya si lo estamos Viendo directamente Oye oye Si lo estamos Viendo Nada más Y nada menos Que Darius Es el ganador De esta noche Ve nomás La felicidad La sonrisa Que se le está Pintando en su cara Levantando los Puruños al cielo En sí Por la victoria Sobre esta noche El mismo Darius Se lleva la victoria Esta lucha Mano a mano Que se fue Complicadísimo El Real Bala Un enfrentamiento Que vimos Que como se trataban De dar Pues lo mejor Entre sí Vimos muchas cualidades De parte de Xtreme Fly Que se daba también El 2x2 Con el mismo Darius Y vemos Con los aficionados De esta noche Pues están tratando Pues de apoyar A esta lucha Una lucha Lucho no no Que acabamos de vivir En esta noche Tan impresionante Pues en esta arena Guajal Y recordarles Que pues siguen De cerca esta empresa Drone Brother Una empresa Que estamos Totalmente Totalmente Al 100% Con Drone Brother Y que está Uniendo Fuerzas Aquí en la arena Guajara Y así es como El mismo público De la arena Guajara Pues parece que están Están dando a entender Que su boleto Vale más Vale más Que esta noche Y veamos Como están recibiendo Pues dinero Están repartiendo dinero Repartiendo dinero Aventándoselos A los luchadores A los luchadores Estaremos al pendiente De la siguiente contienda O de las entrevistas Estamos en momentos Ya de irnos Israel Bala Con la siguiente lucha De esta noche Pero parece que Nos están comentando Que pues parece que Tienen algo Que hablar Los luchadores Tienen alguna reacción A Extreme Fly Y al mismo Darius Van a tener que decir algo Están trayendo el micrófono Ahorita el mismo Extreme Fly Pedió el micrófono Vamos a escuchar inmediatamente Las palabras agregadas Del mismo Extreme Fly Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias 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 Esta gente Esta gente Esta verdad Esta verdad La verdad Yo creo que Este grande Va a ser No hay una lucha, pero yo creo que es una revancha que es aquí, el trabajo de Guadalajara. Es el año que volvió a Guadalajara que se acabe el servicio. Buenas noches, público de Guadalajara. Señoras y señores de Guadalajara. ¡Bien! 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 gente hermosa de aquí de la arena gdl los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí a un costado de su arena gdl vengan a probarlo que transa banda les habla su amigo el referé que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y que más para invitarlos pues se vengan al asadero a un lado de la arena gdl viene nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita doble salchicha ah no hombre mira así nomás es mentira porque yo no soy así pero saben qué déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita es lo mejor del mundo mundial y saben qué se acabó